¿Sabe que un empleo no es la solución al desempleo masivo que estamos afrontando en este momento? ¿Sabe que un empleo no puede garantizar su futuro financiero? ¿Sabe cuál es la palabra más importante en la educación financiera y de la cual depende su riqueza? Quédese esta noche aquí porque se la voy a revelar. Y otra pregunta, ¿sabe usted que sólo el 5% de las personas del planeta conocen el código del dinero y sin embargo el 95% de las personas lo ignoran y por eso hay más pobres que personas ricas? Quédese esta hora, quédese con nosotros porque va a descubrir el código del dinero. Buenas noches, mi nombre es Raimond Samso, soy experto en conciencia y dinero y voy a compartir en la próxima hora el código del dinero. Gracias. Quiero saludar a todas las personas que están ahora mismo viéndonos de todos los países, de prácticamente todos, de Latinoamérica, probablemente también de España y vamos a empezar esta sesión del código del dinero. El código del dinero es uno de los libros que he escrito, he escrito 24 libros y es quizá el más conocido el código del dinero. Pero antes quiero explicar cuál es mi historia, no siempre me fue bien, también tengo una historia que contar. He trabajado en tres multinacionales, he trabajado en tres bancos y en un momento de mi vida, imagino que saben a lo que me refiero, sentí que debía dejar todo aquello. Mi vida funcionaba, tenía un buen sueldo, era director en un buen banco español y sin embargo no me sentía realizado. Así que un buen día me encontré en la sala de personal del banco tratando de dimitir. Y digo tratando porque tuve que ir tres veces. Las dos primeras me convencieron y no conseguí dimitir, pero la tercera vez que fui sí que dimití y ya me prepararon los papeles. Antes de eso estuve en el despacho de la doctora del banco y le expliqué cuál era mi situación. Mi situación es que me sentía triste, desanimado, incluso a veces lloraba y no sabía por qué. No sé si alguna persona de aquí le ha pasado alguna cosa parecida. Sí, a veces lloramos y no sabemos por qué. Bueno, la doctora del banco me dijo que no había problema, que aquello era muy normal, que en el banco había muchas depresiones. Que estuviera tranquilo, que me iba a dar la baja médica. Pero yo no estaba tranquilo porque me lo estaba diciendo a mí. Así que le dije no, no, no me dé la baja médica porque lo voy a tramitar con otro tipo de baja. Y así, al cabo de unos días, estaba en el despacho del jefe de personal tramitando mi baja laboral. No fui valiente, creo que me asusté, creo que fui cobarde y decidí abandonar aquella situación en la cual yo no era feliz y además estaba enfermando. Bueno, eso pasó hace años y entonces decidí emprender, crear un proyecto. Y me hice tres preguntas. Y de esas tres preguntas nacieron estos tres libros. Tienen que ver con tres palabras muy importantes. Sentido. ¿Tiene sentido mi vida? ¿Sabemos lo que es el significado? ¿Vivir por algo más grande que nosotros? ¿Es posible vivir una vida con sentido? Esa es la pregunta que me hice. Y entonces decidí empezar una nueva profesión de la que nada sabía como escritor, como autor, como conferenciante, como formador, etc. Hasta que sí encontré el sentido, el significado, algo por lo que vivir. Y como lo viví, lo expresé en un libro. Yo siempre hago esto. Hago una pregunta, lo vivo y luego hago un libro. La siguiente pregunta que me hice era, muy bien, ya tengo significado, me gusta lo que estoy haciendo. Pero, ¿voy a ganar dinero con lo que me gusta? ¿Verdad que es una pregunta que nos hacemos a menudo esta? ¿Voy a poder vivir de lo que me gusta, de mi pasión? Y entonces me prometí a mí mismo que lo haría, que lo conseguiría. Y si lo conseguí, empecé a hacer mis primeras facturas, mis primeros ingresos como coach, como formador. Los libros empezaban a arrancar, se vendían cada vez más. Pero, claro, no era lo que yo tenía antes. Había dejado mucho atrás. Había dejado una carrera, una profesión, había vendido un apartamento, había vendido el carro, el coche. No tenía nada. Prácticamente nada. Empezaba de cero. Así que me pregunté entonces, ¿y podría ser posible que duplicara ingresos continuamente? Cada mes, duplicar, duplicar, duplicar. Y entonces hallé el código del dinero. Hoy les contaré lo que me permitió duplicar y duplicar y duplicar los ingresos. Bueno, la situación era mejor. Pero, claro, estaba trabajando muchísimo. No tenía tiempo para nada. Ya saben, el emprendedor al principio hace todo. Y no tenía tiempo ni para respirar. Y entonces me pregunté, bueno, ya está, ya está. ¿Tengo significado? Sí. ¿Tengo ingresos? Sí. Pero no tengo tiempo. Y la pregunta es, ¿podría ganar lo mismo o más trabajando menos tiempo? Y entonces descubrí cómo sistematizar, cómo delegar, cómo crear ingresos pasivos, etcétera, etcétera. Lo expliqué en un libro. Todo lo que yo me pregunto lo experimento, lo aprendo y luego lo explico en un libro. Siempre. Esa es mi filosofía. Así que estas tres preguntas que yo dejo aquí para que cada uno de nosotros se las haga, la gente que nos está viendo online. ¿Mi vida tiene sentido? ¿Tengo los ingresos que yo deseo? ¿Y tengo tiempo para vivir? Yo creo que son tres preguntas que tenemos que resolver cada uno de nosotros. Ahí las dejo. Yo escribí los libros para explicar cómo yo lo resolví y puede inspirarles a cómo van a resolverlo ustedes. Hubo otra pregunta más. Y la pregunta es, ¿se puede ser honesto y se puede ser ético y sobre todo, ¿se puede ser espiritual ganando mucho dinero? Porque yo veía lo que me estaba pasando, lo que me empezaba a pasar, ¿no? Me iba muy bien financieramente y pensaba, ¿perderé mi espiritualidad? Y descubrí que no, que al contrario, que en realidad cuanto más poderoso era, cuanto más eficaz era, cuanto mejor me iba, mejor persona era. Así que sí, sí, se puede ser una persona ética, honesta, por supuesto, espiritual, por supuesto, y de hecho, cuanto más lo eres, mejor te va. Y si no, sigan a los grandes líderes, empresarios, y verán cómo son personas que crean fundaciones, personas que crean empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me hice la pregunta, respondí en mi vida y luego trasladé esa respuesta que yo encontré a otro libro. Yo tengo este hábito. Pregunta, libro, pregunta, libro. Sí que no me quiero hacer muchas preguntas porque si no me pasaría la vida haciendo libros. 24 ya. Bueno, vamos con el código del dinero, que es lo que estamos esperando. Vamos a entrar directamente en el código del dinero y después vamos a resolver esas preguntas que he planteado al inicio de esta sesión. Aquí estoy yo, obviamente contento, después de descubrir el código del dinero. Es diferente la foto a la otra, ¿verdad? No se la envíe a la doctora del banco, pero debería haberlo hecho. Me libré de mi depresión. No gracias a usted, por supuesto. Bueno, vamos con el código del dinero. El dinero es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Son estas letras, estas seis letras, detrás de las cuales hay seis mensajes. Vamos a verlos uno por uno. ¿Qué significa la D, la I, la N, la E, la R, la O? ¿Qué significa esto? Bueno, la primera es diversificar. Diversificar es importantísimo en el código del dinero tener varias fuentes de ingresos. Lo voy a repetir, varias fuentes de ingresos. Es absurdo. No tiene ningún sentido tener una fuente de ingresos. Aquellos que ahora tienen una fuente de ingresos porque tienen tal vez un empleo o son ya emprendedores y tienen solo una línea de negocio, se están equivocando. Están cometiendo un grave error. Están sufriendo un altísimo riesgo financiero. Altísimo riesgo financiero. ¿No se lo han enseñado en la escuela? Lo sé. Pero tener solo un ingreso o una clase de ingreso es un peligro intolerable. La I, la I de inteligencia financiera. Todo lo que explicaré no puede ocurrir si uno no se forma, educa, desarrolla ese coeficiente de inteligencia financiera. Es lo más importante que tenemos. Yo diría que el activo más importante que tiene una persona en el aspecto financiero, el activo más importante es su capacidad para ganar dinero. Lo repito, es su capacidad para ganar dinero. Que cada uno se pregunte, ¿cuál es mi capacidad para ganar dinero? Si tuviera que emitir un cheque ahora mismo, ¿cuál sería la cifra que podría firmar sin ningún problema? Esa es la medida de su inteligencia financiera en este momento. Y eso se puede desarrollar. La N es de una nueva conciencia. Obviamente, si yo no cambio mi estructura mental, mi realidad no va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi realidad, mi realidad financiera, el saldo de mi cuenta bancaria es un reflejo literal de lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé. Hasta que no tengo una nueva conciencia, es imposible que ahí fuera pueda haber una situación económica diferente. ¿No se están de acuerdo con esto? Porque la gente me dice, quiero cambiar mi economía. Perfecto, tienes que cambiar tú. Porque si no, ya lo tendrías. Si no fuera necesario que cambiaras, ya tendrías esa situación financiera y no la tienes. Necesitas cambiar tú. Un nuevo yo, ya hablaremos de esto. Emprender, bueno, esta es la clave. Sé que es una palabra que hemos oído, que se escucha muchísimo, pero la clave es emprender. La clave no es tener un pluriempleo y tener dos empleos. Eso es repetir el error. La clave es emprender. La clave es emprender. ¿Y por qué? Miren, les voy a hacer una revelación. Porque yo he venido aquí a hablar claro. ¿Quieren que hable claro, verdad? Sí. Miren, durante la última crisis, que empezó en el 2009, el mundo descubrió que el empleo ya no era lo que había sido. Y entonces vieron como el empleo se iba a ultramar y se iba a China, India, Oriente. Los empleos migraban y esos países producían, ¿verdad? Bueno, eso ya no está ocurriendo, ya no migran. ¿Saben lo que está pasando? ¿Por qué no migran? Ya no hace falta que migren. Bien, Occidente ha descubierto cómo hacer que no migren. ¿Les digo cómo? ¿Quieren saberlo? Con robots. Ya no hace falta que un ser humano haga todo ese trabajo. Ya no hace falta que alguien cobre más barato en otro continente y nosotros tengamos las fábricas en Oriente. Ya no hace falta todo eso. Lo que viene ahora es el desempleo masivo. Se lo ha anunciado hace unos minutos. Y tenemos que estar preparados para afrontar esta situación. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que reaprender. Reaprender el mundo. El mundo ha cambiado. Ya no es el mismo. La economía es otra. El mundo del empleo es otro. No podemos jugar con las reglas de papá o del abuelo. Ese mundo ya no existe. El mundo de papá y del abuelo ya no existen. Son unas reglas diferentes. Y lo triste es que hoy la gente sigue jugando con unas reglas obsoletas. Tenemos que reaprender el mundo. El mundo es diferente. Es digital, es global, está robotizado. Es muy diferente. ¿Y la O? Oportunidades. Cada cual tendrá que crear las suyas. No podemos esperar que el gobierno nos dé oportunidades. No podemos esperar que una empresa nos dé oportunidades. Nosotros tenemos que salir a la calle y crear nuestras oportunidades. Esto es así. Y va a ser así. Y cada vez será más visible. Este es el código del dinero. Estas seis letras contienen estas seis palabras que nos tienen que hacer pensar en una nueva mentalidad, en una nueva cosmovisión de lo que son las finanzas. Si pudiera resumir el código del dinero, les diría que el primer paso es salir de la mente pobre. Si no salimos de una mente ilimitada, poco ambiciosa, que se conforma, no podremos crear una mente rica. Tenemos que descartar esa mentalidad, esas creencias, esos pensamientos de mente pobre. Tenemos que penalizarnos a nosotros mismos cada vez que digamos algo de mente pobre o que pensemos simplemente a lo que tenga que ver con mente pobre. Y cuando hayamos borrado todo esto, tenemos que empezar y reprogramarnos con otro vocabulario. ¿Cuál? El de la mente rica. Yo puedo, yo sé, yo aprenderé, yo delegaré, yo emprenderé, etcétera, etcétera. Y aprender cómo. Y aprender quién nos va a ayudar y o qué nos va a ayudar. Y cuando hayamos echado a ese pobre que está en nuestra mente, lo hayamos echado, hay que echarlo de la mente, y hayamos invitado o le demos el micro al rico que está dentro de nosotros, entonces nuestra vida cambiará. Dentro de nosotros hay un pobre y hay un rico. Y nuestra situación financiera dependerá de quién tenga el micrófono en cada momento. ¿Quién está hablando ahora en tu mente? Tu mente pobre, tu mente rica. Entonces tenemos que echarle de nuestra mente, echarle, expulsarle directamente, fuera. E invitar a nuestra mente rica a nuestro día a día. Y a partir de ahí sí podemos trazar ya un plan. Un plan, un proyecto, un emprendimiento, un proyecto. Queda así, proyecto, una idea. Así, cada uno tiene la suya. Tenemos que defender nuestra idea. Tenemos que convertirnos en esa idea. Tenemos que amar esa idea por encima de todo. Y no rendirnos ante nada. Nuestra idea es nuestro negocio. Cuando tengamos ya esto encarrilado, el punto más divertido de todos es este, despedir al jefe. Quien lo tenga. Suena bien, ¿verdad? Y si puede ser un lunes, que le sienta fatal el lunes. Se presenta el lunes a primera hora en el despacho, que están muy nerviosos los jefes. Le dices, tres minutos, que quiero hablar contigo. Estoy muy ocupado. Tres minutos. Ahora, ¿qué pasa? Estás despedido. Bueno, dicho así, suena a broma, pero creo que pedir la cita con tu jefe para despedirte, creo que es uno de los momentos más gloriosos en la vida de un ser humano. Ese y la boda, los dos. El día más feliz de tu vida. Cuando despedí a mi jefe. No, perdón, cuando me casé. Bueno, ya tenemos el negocio. Tenemos esa mente rica. Hemos despedido al jefe. ¿Qué tenemos que hacer lo siguiente? Duplicar, 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 crecer, expandir, diversificar. Ampliar, crecer. Y como recordatorio, para que no se nos olvide nunca, repetir tantas veces el punto 5 que es interesantísimo. Duplicar, duplicar, duplicar. A mí me encanta esta palabra. Duplicar, duplicar, duplicar. Duplicar. Tenemos que pedirnos más. Pero bueno, yo he ejercido como coach 7 años. He visto a muchas personas. Y siempre se quedan encalladas en lo mismo, en la zona roja. Ahí se quedan encalladas. Venían y me decían, Raymond, no sé lo que quiero. Y yo le decía, sí, sí que lo sabes lo que quieres. ¿Cómo no sabes lo que quieres? Pero no me lo dices para no tener que hacerlo. Te estás engañando. ¿Ya me quieres engañar a mí? No. Sí que lo sabes. Bueno, vale, sí, lo sé. Pero es que no sé cómo. Digo, bueno, el cómo hay muchos. Ya encontraremos uno. Pero vamos a la zona verde, que es mucho más interesante. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres este qué? ¿Para qué lo quieres? Es el punto más importante. Este. Esto no me importa mucho a mí. Porque el que, ya lo sé, me lo sé de memoria, quiere ser feliz, quiere ser libre y quiere ser rico. Ya lo sé, todo el mundo. Feliz, libre, sabio y rico. Bueno, está. ¿Cómo? Hay muchos. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para impresionar al vecino delante de tu casa? ¿Para llevar a tu hijo a la mejor universidad de cualquier sitio? ¿Para qué? ¿Para retirarte con 45 años? Dímelo. ¿Para qué? Si no, no te juzgo. Solo quiero saberlo y que lo sepas tú. Y el más importante de todos. ¿En quién te has de convertir? Para que eso sea posible. Porque la persona que eres en este momento no puede hacerlo. Si no, ya lo habría hecho. Tienes que ser otro. Tienes que hacer cosas diferentes. Saber cosas diferentes. Pensar cosas diferentes. Sentir cosas diferentes. Decir cosas diferentes. Cuando tú sepas para qué quieres algo y en quién te has de convertir para saberlo, eres imparable. Siempre se quedaban encallados en la zona roja, en la zona verde ni se les ocurría. Bueno, ese es el coaching, ¿verdad? ¿El coaching financiero? Ahí dejo esas preguntas a toda la audiencia para que se las formule. ¿Quién y para qué? ¿Quién y para qué? ¿Quién y para qué? ¿Quién y para qué? Gracias.